Pues nada, nos podemos ir a retirar Retiramos, gente Ala, me boiciono porque vas a tirar Ok, Carri, muchas gracias por invitación enorme Adiós ¡Gente! ¡Se viene! ¡Se viene! Muchas gracias, de verdad, Fran, por el pedazo de sub Vamos a Estampar Unas gemitas Bueno, unos diamantes En el banner de Merlin Después del paseo De la historia Nada puede salir mal Twitch .tv Barra Cacesin Ulyrex Vamos allá Bueno, gente, ya sabéis que podéis apoyar el pedazo de De streaming Os estáis pasando muchísimo Pero bueno, si como último favor Venís Y le dais RT aquí Se agradece mucho Vamos a tirar unos cuantos multis Máximo tres Máximo tres Que no sé hacer la seña Estoy bastante nervioso Pero vamos allá Pero si Carri puso el nombre por Twitter Es verdad Pero bueno Creo que no he podido venir más Correcto, Simons Vamos a lo que importa Multiaciones Gente Ha sido una tarde bastante dura Yo creo que ha llegado un momento De Pasárnoslo bien Así que No hay necesidad ninguna de tirar este banner Insisto Seguramente resuba esta parte de YouTube No hay necesidad ninguna de tirar este banner Está Simplemente la nueva personaje Pero recomiendo esperar a que salgan más personajes Porque realmente no No merece la pena Así que Vamos allá Multis Voy a tirar un total de tres Como mucho Pero mi objetivo es Ya no solo Sacarme a A Merlin Que ojalá Sino sacar moneditas SR Para comprar a Houser Que ahora mismo está rebajado Tenemos a Hawk No tenemos brillito No tenemos absolutamente nada Nos vamos a comer tremenda yugarta Porque No va a salir nada Ha sido una tarde de puta madre Coincido Coincido bastante fuerte además Nos comemos una yugarta gente Se piensa que va a salir Yo con que salga SR Soy feliz Con que salgan bastantes SR Soy bastante feliz Pero por favor que salgan O con que salga Un SSR De los tres multis Os prometo que yo me voy contento Ojo Ojo Contentísimo Dame moneditas Por favor Dame moneditas Lo tenía Perfecto Monedita de Gustav Muy bien Se cree que saldrá algo Monedita de Meliodas Maravilloso Es la primera multi Que tiras después del tutorial No he tirado Tres más Al banner de inicio Me salió el King gordo El Hendrickson azul Que me han dicho Que es una soberana mierda Y un dupe de ¿De quién fue? De una Diane Si no recuerdo mal Un dupe de una Diane Pero vamos Chiquitas estampadas Realmente nada útil Me ha salido Hasta el momento Hasta el momento No me ha salido Absolutamente nada útil Este creo que Este era bueno ¿No? Ok Este era bueno Este juraría Que era bastante bueno El Dorito ¿Por qué tengo el Kunai de Minato? Porque alguien te ha regalado Una suscripción Natsu Felicidades No era el verde F El Dorito otra vez Maravilloso Ese es el malo Lo he intentado Vale La tengo también Moneditas de dupe Perfecto De verdad Perfecto Todo lo que sea Moneditas de dupe Para mi Perfecto No ha salido SSR Un lucky Pero tenemos Otros dos multis Así que vamos allá Va No hay brillito de ojo Si no hay absoluta Pero que Que tremenda Mierda Me está Tira cinco multis Más Si no sale nada Si hombre Si hombre Confiad Voy a ganar El full counter Este Hemos empatado Dame un SSR No va a ocurrir Muchos SSR Bueno muchos La mitad No está mal El Gizander Es para PVP Pero el Gizander El verde El que me ha salido Es el azul Y tengo entendido Que es bastante malo Bueno Tengo entendido Lo que me está diciendo Vosotros Que no es la gran cosa Animación peor Posiblemente no exista Pero bueno Tengo moneditas de SSR Yo soy feliz Os lo prometo Además puede haber Un fake out ¿Verdad? Capa 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 En mi single de hoy Me han dado un SSR Tengo que tirar El ticket de SSR De meterme en una hermandad Hay que tener en cuenta eso Aceptacionado Entra la orden Para Ver lo que deberían ser Todas las guilds De los juegos Vale Ahora he hecho un ojo Vale Más dupes Más dupes Más dupes Yo contento Vamos a esquipear esto Que no le interesa Absolutamente a nadie Y vamos con el último multi El multi del Ah pues no Había dos cartas Que no tenía Bueno Vamos con la última ¿Cuántas multis llevas? Esta va a ser la tercera Y última Pero porque solo juego Con la ramita Gente Mira Me ha salido verde Y tan mal Porque solo juego Con la ramita Gente La rama Es una representación De suicidio Es esta cheta Para pvp Si ese lo sabía Ese lo jugaré Posiblemente La tienda Monedas Cacesin Estoy triste Que lo sepáis Pero bueno Puedo pillarme Al Houser Houser Starser Ese 60% No se puede quedar ahí Un multi Más y me quedo Un 300 No pienso tirar más Avisado de Stiles Me da igual todo Me da igual todo No pienso tirar más Os lo digo muy en serio Me quedo un 300 No bajo más Porque es que Aún me salga O no me salga No puedo tirar más No se puede tirar más Gente Tenemos a Hawk Tenemos espada buena Tenemos No hay brillito en los ojos Nos comemos una yugarta Joder macho No me va a salir Absolutamente nada Estoy bastante triste Las cosas como son Dame un VR Tío Dame un SSR Que pasa Por favor Oro Que acabo de hacer gente Que he hecho tío Pon anuncios 516 516 personas Tira otro XD Muchísimas gracias Nacho Por saber de suscripción ¿Cuántos meses he ido ya? 3 2 meses he ido ya Muchas 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 gracias ¿Por qué he hecho esto? ¿Por qué he accedido a esto? Le voy a acabar metiendo Mucha pasta este maldito juego Me da mucha rabia tío Me da mucha rabia Lo voy a hacer ¿Sabéis lo peor? Que aquí me va a salir un SSR Tengo la ramita No os preocupéis No me va a salir ningún SSR Va a ocurrir tío ¿Por qué ha pasado esto? ¿Por qué he permitido Que esto ocurriese tío? Muchísimas gracias No os preocupéis No me va a salir un SSR ¡F Kiotice! Muchísimas gracias Dokkan Por esas pedazos de regalo de suscripción 9 regalos de suscripción en el canal Muchas gracias de verdad Muchas muchas gracias Para mi eso ha sido una desgracia Me quedo con 250 gemitas Han sido 5 multis vacíos Pero aquí sí o sí Tiene que salir algo Así que bueno Por lo menos algo ha salido 5 al final no 6 6 Son 5 para llenar el porcentaje de mierda Y 6 para conseguir un triste SSR Mi vida es una mierda Pero bueno Para esto hago un vídeo clickbait de Youtube Y ya está No pasa absolutamente nada Tengo que hacer un vídeo ahí diciendo Que bonito lo R Joder que bien Sale Merlin Lo peor Va a salir Dian Va a salir Dian Dian Roja Va a salir Dian Roja Va a salir Dian Roja Un SSR Va a salir Dian Roja No quiero mirar No voy a mirar Vale vamos allá No quiero mirar Solo tirar D3 y nada más Que hace antes de tirar 6 multis Sabíais que iba a ocurrir Pero si es que sabíais que iba a ocurrir Si es que no sé No sé de qué No sé que os pensabais Si veníais buscando eso Si era lo único Que queríais Era lo único Exactamente lo único Que queríais Dámelo Vamos Aquí está Me giro ¿Es Slayder? Creo que es Slayder Así que No me voy del todo descontento No está del todo Creo que es Slayder Igual me como tremenda Yugard Vamos allá Gracias por ver el video Gracias. 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 Este sí que es Slash... No es otro Dorito, ¿verdad? Decidme que no es otro Dorito. Me enfado. Me enfado mucho. La madre que me parió, tío. ¡El cáncer de la defensa! Si alguien piensa lo que piensa, es el final. bastante tilteado tilteado muy fuerte además. ¡Me compro este otra vez!